Música Empezamos. Principales deficiencias de la gestión pública. Para ello, en primer lugar, será necesario mencionar cuando la gestión pública se considera deficiente. Como ya hemos ahondado en la lección anterior, la eficacia de un gobierno se demuestra en la capacidad directiva de la administración pública. Aquella se refiere a cuando se le da un uso racional a los recursos con los que se cuenta, y ello permite satisfacer las necesidades de los ciudadanos al menor costo posible y con un estándar de calidad adecuado. En las sociedades democráticas, como la peruana, la ley es el marco de acción de los poderes políticos cuestionados en la legitimidad de su cargo y la legitimidad de su actuación, que hoy por hoy es representada por su competencia directiva frente a una gestión por resultados. En otras palabras, la eficacia del gobernar implica componentes científico-técnicos y no solo los institucionales. Actualmente, la preocupación ciudadana se enfoca en la gobernanza de los gobiernos, esto debido a que el problema se relaciona con el proceso de gobierno y su capacidad y eficacia directiva, lo cual incluye sus componentes científico-tecnológico-organizativo-gerencial imprescindible y el político-institucional. Una de las grandes percepciones de la sociedad es la administración pública, por sus servicios de baja calidad, por sus regulaciones y trámites excesivos e innecesarios, que obstaculizan las iniciativas de la sociedad económica, civil y las del gobierno mismo, por políticas públicas desarticuladas e ineficientes. En la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública del 2021, señala que el Perú, en los últimos años, logró una de las tasas más altas de crecimiento económico en la región. Sin embargo, se mostraban deficiencias en la administración pública entre ellos, ausencia de un sistema eficiente de planeamiento y problemas de articulación con el sistema de presupuesto público. Con ello, se refiere a que no se logra utilizar el planeamiento como herramienta de gestión para una articulación adecuada con el presupuesto público, el cual no siempre responde a prioridades del país que impacten en la calidad de vida de los ciudadanos, en un contexto en el que se prioriza la reactivación económica tras la pandemia del COVID-19. La Ley del Sector Público para el Año Fiscal 2022 aprobó un presupuesto de 197.002 millones de soles, donde el 18.2% del mismo se destina a educación, el 11.4% al pago de la deuda pública, el 11.3% a salud y el 9.7% para transportes. Este presupuesto busca disponer de los recursos suficientes con la finalidad de continuar con la línea de recuperación. Deficiente diseño de la estructura de organización y funciones. Aquello se relaciona con el problema de que muchas entidades del Estado tienen una organización que no es congruente con las funciones que realizan. Inadecuados procesos de producción de bienes y servicios públicos. Se requiere una automatización de procesos internos a lo largo de la cadena de valor. Infraestructura, equipamiento y gestión logística insuficiente. En los últimos años ha habido muchas quejas sobre la infraestructura debido a que es precaria y sobre el equipamiento inmobiliario debido a que estos suelen ser obsoletos. Además, a ellos se le adicionan las carencias de planificación y gestión de tecnologías de información necesarias en un gobierno electrónico. Inadecuada política y gestión de recursos humanos. A ellos se les relaciona la inadecuada determinación de los perfiles de puestos y el número óptimo de profesionales requeridos por cada perfil. Así como los inadecuados procesos de planificación, selección, contratación, evaluación del desempeño, incentivos, desarrollo de capacidades de las personas, así como falta de seguimiento y evaluación al desempeño. Débil articulación intergubernamental e intersectorial. Esta es una necesidad para el proceso de descentralización. Limitada evaluación de resultados e impactos. Esta problemática es consecuencia de la falta de un sistema de planificación que defina objetivos claros y mensurables tomando en cuenta las brechas de necesidades de la población por eliminar. Además, las entidades no cuentan con tableros de indicadores cuantitativos y cualitativos para monitorear su gestión en los diferentes niveles de objetivos y responsabilidad sobre los mismos. Asimismo, los datos obtenidos no están centralizados en bases consolidadas, ordenadas y confiables, sino que se encuentran dispersos entre diferentes áreas, personas y en bases de datos desvinculadas. Carencia de sistemas y métodos de gestión de la información y el conocimiento. No existe de manera institucionalizada un sistema de gestión de la información y el conocimiento, ni tampoco existe un sistema de recojo y transferencia de buenas prácticas. Esto quiere decir que las lecciones aprendidas de la propia experiencia no se registran, por lo que existe el riesgo de que se repitan los mismos errores y se busquen soluciones a problemas que ya habían sido resueltos, generando así pérdidas de tiempo, ineficiencias y que las mejores prácticas no se apliquen, ni se compartan.